Bueno, estamos en Carrasco, nos estamos yendo Ahora tenemos el aeropuerto Nuevo de Carrasco Tenemos un Iberia Este se va a Campaña Que grande ese Ese es un 767 Ese es como el de Daniel O un 777 777, 24 Combinación por derecha, directo al charme Atención a la nieve Cuidado, autorizado, ingresar, bien pegado a los cuatro Por derecha, aprobación a la nieve para uno Y en el otro lado uno, en el otro lado uno 633 Apagá el motor sin mucho ruido Por esto mantiene a 90 y lo típica en 200 No, no, no ¿Cómo viene? ¿Colgado? Si entra por... Flat pool Trae la porquería Muy grande Pero va a tocar por la gran puta Sí Bravo, Bravo Lima, rodea en posición y mantenga pintado Cuando dirty Puede que poner Robert julio ¡Quí ¡Síable! ¿Por qué eran El despegó antes de la colocada ¡Vamos! ¡Maldísimo! ¡Hala mierda! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!